El susto de sus vidas se llevaron tres propietarios de negocios de comida ubicados frente al cementerio de la ciudad de Granada cuando un poste de energía eléctrica en el que estaban ubicados varios medidores hiciera cortocircuito dando paso a las llamas. Aún sin poder asimilar lo que estaba sucediendo, los dueños de negocios dieron aviso al benemérito cuerpo de bomberos quienes se hicieron presentes para controlar el fuego. Asimismo, con el objetivo de evitar una tragedia, se cortó el servicio de energía eléctrica para todo el sector de calle Cementerio y barrios aledaños, restableciéndose en las horas siguientes. Para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.